Hola amigos locos de nada, bienvenidos aquí a un nuevo, el quinto capítulo de A Plague Tale Innocence. Vamos a comenzar ya. Así de rápido y sencillo. ¿Qué tal estáis todos? ¿Todos bien? Después de una hora y pico, iba a durar casi, creo que iba a durar, fíjate que más. El cuarto capítulo se hizo largo, se hizo bastante largo. Voy a bajarme bastante, porque si no, no mido la modulación. Es más, me voy a escuchar un poco a mi mismo. Bien, bueno, yo creo que sí que se oye bastante bien. El aliento es la contadamicia, que la sangre de Hugo alberga un antiguo mal que estaba despertando. Poco antes de su muerte, el anciano alquimista le ha encomendado a Lucas, su aprendiz, la misión de ayudar a los huérfanos a llegar a Cheche de un bot. Allí estarán a salvo de la Inquisición. Bueno, no sé ni de por qué Hugo tiene esa enfermedad o ese antiguo mal que está despertando supuestamente, o en qué está despertando. No tengo ni más remota ni puta idea y tampoco es que no ellos nos hayan dicho absolutamente algo sobre, en plan, alguna pista o algo que nos diga, oye, pues quizás sea esto o quizás sea lo otro. El caso es que teóricamente no teníamos ni idea. Vamos a ver si ya va. A ver, pueden mirar mis propios vídeos, están ya, están todas por todas, ¿no? Sí, sí. Fíjate que uno me dijo en plan que cómo cambiaron las letras de Madrid Zombies. Es que todavía voy a ser recordado por Madrid Zombies 200.000 años después, o sea, te... Os lo aseguro que llegará un momento en el que, por el botín de los cuervos. ¡Oh, Dios mío! ¿Están todos muertos? Sí, sí, creo que sí. No podemos continuar. Al menos, tenemos que seguir el apetito. Pues, ala, ¿a qué esperamos? ¿A que Dios nos dé paso? Madre mía. En fin. ¿Cuántas personas? A... ¿Cuántas personas habrán muerto? Yo sé, Hugo, pero... No tenemos una opción. ¿Quién coño les ha matado? Bueno, a lo mejor las ratas. Eh... Y todos están aquí apilados, encima. Parece que alguien les habrá llevado aquí porque, a ver... No, son todos distintos bandos. Eh... No creo. No creo. No creo, no creo, Hugo, no creo. No creo. Es decir, a ver... Están muertos. Mucho daño no creo que les podamos llegar a realizar. Porque están un poco muertos. Creo que están un poco en la tumba. Bueno. Aquí hay bastante agua, pero te cae llovido. Hay cuervos. A menos que me den mucho miedo los cuervos. Sí, el... El hedor debe ser... Horrible. O sea, con... Me darían... Yo vomitaría directamente, o sea... Con tantos cuerpos muertos, sinceramente. No sé cómo pueden soportar tal... Edor... Ediondo. Si, me darían... Me daría asco. Eh... Ahí está. No me digas... Hay ratas. Eh... ¿Cómo que no te lo puedes creer? ¡Míralo, hija! Eh... ¿Tenemos aquí antorchas o algo? No, hay que pasar sí o sí... No sé, hay que cosas. Eh... No sé si te debería... Mmm... Haber mirado... Otros lugares. A ver... Que ya sabéis... Que aquí nos dan cosas... Pero... Que no nos dicen dónde están. Así que vamos a... Investigar un poco el tema. Me da igual que lleve aquí... Cinco horas o dos horas. Lo importante es tener... Tener... Cositas. A ver... Si hay aquí algo más... O sea... Tampoco vayamos... Muy lejos... Porque luego hay que volver. Creo que no... Hay muchas más cosas... Al menos yo no he visto ningún baúl más. Ahí, yo tengo buena vista para ese tipo de cosas. Trasmearse un poco... El entorno... Un poco... Un poco... Todo... No, creo que era una piedra. No, es el casco que brilla. Creo que sí. Si es que los cascos brillan. Bueno, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Tenemos sólo dos. Ah, podemos hacer más. Me tengo usado... Para fabricar. A ver cuántos podemos hacer. Cuatro, seis... Ok, ocho. Con esos creo que tendremos. Eh... ¿Qué hacemos? No creo que podamos... Pasar por... Ellas... Seguramente nos matarían... Antes de eso. A lo mejor... Hay que correr... No. No. No, 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 no. Pues no sé... Pero si estoy en la luz, estoy en la luz, estoy en la luz, estoy en la luz. A ver... Eh... Hay que ir para allí. Eh... ¿Qué podemos hacer? Si es que tampoco nos dicen... Ah, vale. 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 Calla, aléjate, Lucas. No, un poco más... Lejos. Coño, si es que hay que tener puntería para esto y todo. Que sacase un máster. Eh... Un doctorado. Ja, 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 ja. En plan, me tengo que sacar... Tienes que sacarte un doctorado. Ok. Ok. Hay que ir por aquí. Ok. Más alcohol, más azufre. Me gusta, me gusta. Paquear... Ah, vale, mira. Ya veo algo ahí. Pero no sé si hay que ir por aquí. Eso. Ah... Igualmente estas cosas... Se apagan. Así que... Vamos a correr rápido. Lucas, no te me pierdas, por favor. Que no quiero estar detrás de ti como si fueras... A eso. Tú estarte cerca de la luz. Lucas, que si no estoy... Capaz... De devorarte yo. Andas, eh, gente. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque... Hay gente muy desesperada. Esperadme, putos. Eh... ¿Qué coño? ¿Qué coño? Como que... ¿De dónde han salido las ratas? Si es que antes... Si hay luz también de cerca... Eh... Patético. Que se cargue. 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 No veas que tengo que pasármelo de vuelta, ¿sabes? A ver... Joder... Ah, pues sí. Venga, vamos... A pasárnoslo... Es de Dragon Flame. A ver si tengo que fabricarlo. Dos... Cinco... Eh, si tenía más. Ah, coño. Claro, porque... He cogido cosas aquí. Hala. Espérate. Que voy a coger de nuevo cosas. Putas ratas. Eso. Un cordel... Un poco de esto... Un poco de lo otro... ¿Dónde estás, Lucas? Que no te encuentro. Madre mía, no estaré detrás de Lucas como si fuera un perrito. Primeramente cogeré... Esto... Un poco de alcohol... Un poco de... Lo otro... Apuntamos... Y disparamos. Eso. Hala. Venga, corred. Que asco de ratas igual, eh. ¿Desde quién coño se le ocurrió la magnífica idea... De que... Es... Venid, putos. Eso. Eso. Al menos que ilumine. Y alguien... Se le ha cortado mi precio. Pero yo quería salir de... Rocas. Tampoco. Tengo... Máximo de rocas. Ok... ¿Qué más hay para aquí? ¿Qué más hay para aquí? ¿Hay algo ahí? ¿Qué puedo coger? Necesitamos fuego. Ya, ya, ya se que necesitamos fuego Eh, mirar ¿Cómo que mirar? Ah, vale Es como antes, vale Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Eh! A ver ¿Es más rápido o más lento? No tengo ni idea Venga Un, dos, tres, cuatro, cinco Pero si ya lo está, ¿no? O sea, ¿qué pasa? He fallado en una Ay Pero si es pulsado A ver, es que no sé cuán No sé cuán repetitivo tiene que ser O sea, mejor dicho No sé cuánto Bueno ¿Cuál es la constante? Creo que es incluso más lento Es un, dos A ver Si es así Porque Tiene que ser una constante exacta, eh Para que sepa eso difícil que es No, tiene que ser un poco más rápido Joder Es que Cogerla constante es difícil, eh ¿Ves? Eh, doy a la E Y, y Como que Eh, eh, eh Como no es exactamente En el momento preciso Exacto Por fin Madre mía No, no, no No, no, no Ahora no No, ahora no No, no Espérate Niño de mierda Espérate Espérate Espérate, coño Joder, que no me deja Porque Ah, ahora Madre mía Ole Apunta Ah, que son palos Coño de Su madre A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sí Pero A ver ¿No dirás que tengo que encenderlo? Pues sí Ahora, Dios Que lo sebo que Ahora Eh, que de igual Es que tengo que repetirlo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso 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 Voy con cuidado Así que tampoco Él dice Ah, venga Vuelve Eso Perfecto ¿Ahora a dónde hay que ir? ¿A dónde hay que ir? No, en serio No, en serio No tengo Más remota Puta idea Así que voy a ir A donde Está la luz Apartad Fiejas Por favor Eso Dejad de pasar Gracias Gracias No, que de ahí Tengo Eso Tengo que tener Muy buena puntería Tengo que tener Muy buena puntería Tengo que tener Eso Ahí está No Es que tengo que tener Muy buena puntería Con que No Pero si es que A ver Es que A ver Joder Es que no veo nada No veo ni una verga Un poco No A la Pero si es que No le veía Tío Si es que Cómeme los huevos Cómeme los huevos Venga Si Estoy dando Joder Dios Que lentitud Dios Que asco De ordenador Tío No sé Si estáis Máximo De 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 Se me olvida Que es Es que no puedo dar A su farol de mierda tío Que asco Se está acercando demasiado Mira Menudo farol Y nunca mejor dicho Esto me estresa mucho O sea Que dé a una cosa Ah es que tenía que darle la primera Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Pusamos el puente otra vez? Parece tío que asco ¿Qué pasa que no saben? Ah Ahora sí En fin Pues ya han llegado Madre mía Todo el puñetero mundo Lleven 21 minutos Y ya han llegado Que Que ya Mañana Me van a vacunar ¿Por dónde tengo que ir? Tío Es que se odio Lo poco intuitivo Que son algunos juegos Tío Que asco No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí A ver Hay un baul Como me venga Aquí alguien A saludarle Te juro En blanco Que le mato Directamente Te ocupo para editar Dios Que asco No podemos bajar Es que no podemos bajar A ver ¿Qué era entonces esto de aquí? ¿O para qué era? Es que me mata esto En blanco No me dice En blanco Que es lo que tengo que hacer Ni nada Vale Ya tengo 2000 kilos de roca Ah Si ahí hay luz Ya Vamos a la luz No creo Ala Adiós Adiós Que malo que soy Joder Pero Pero Si yo le he dado Vale Vale Ok Vamos a cambiar Le voy a pegar Tremendo Putazo Lucas No se están cerca De la falta Y así vamos Y así vamos Tranquilamente Una herramienta Así Aquí no se que tiene Ok Rocas Que me permiten Trabajar Vale Aquí podemos hacer Equipo Eliminar la madera De su suela Sin volver Sin volver Las portarrillas Son tejido grueso Amicia Reduce Conseguidamente Reto Vale Tengo hasta para cuerdas Vale Vamos a mejorar Un poco el equipo Que ya Ya las cuerdas Ya las haré En plan Para mejorar La onda O algo Lo que sea Que bueno que soy Ok Esto para después O sea para después En un rato Vamos aquí arriba Eso Yo subo A ver Que hay por aquí Ok Ah tela Estas imágenes Deberían coincidir Uy Joder Se han sentido Google solo Google No me interrumpas Ok No hay más Estas imágenes Se verás Se verás Vamos a ver Un poco El Terreno Anda Creo que ahí Hay algo Se va por Ahí Ahí Yo creo Sería Seguidme No Sígueme Solo Bueno Follow me En plan Claro A quien se lo dice Sígueme Se lo dice A Hugo O en plan Se lo dice A los dos Porque claro En español Es más bien Seguidme En ese caso Porque creo Que se le diría A los dos A ver Si le voy a coger El palito Y metérselo A un Por el culo A Lucas Joder Con el lag Tío Que asco De lag Menos mal Que cerrado Que quien no sé Que obsesión Tienen todos En blanco Con Venir justamente Cuando estoy grabando Que manía Ok Acercaos O sea ¿A dónde? Venga Mira Me pueden comer Los huevos Entre todos Y ninguno O los ovarios Mejor dicho Ah Joder Venga ya Si le he dado Le he dado Le he dado Joder No me dejan Ni siquiera Insistir Tío Que asco Todo el mundo Me odia Todo el mundo Me odia Jajaja Bueno No me digas Que tengo que subir De nuevo Para arriba Para coger Las telas No me digas Que tengo Bueno Mira Quedaos aquí Eso Para que vais Vais a subir 200.000 Cuando puedo Subir Solo uno Ok Vamos a Coger Las telas Ah Me hace Que había Salitre Coño Venga Eso Un poco De esto De lo otro Ok Vamos Quita Lucas Joder Niño de mierda Mima que soy Buenísimo En plan En apagar El micrófono Calla Ah Venga Antes de que se me apague La antorcha Eso Eso Niño Seguidme Vale Creo que Igualmente Ya sé Para que son Los jarrones A un soldado Eso Eso es un soldado ¿No? Ah Vale Ya sé Para que son Los jarrones Es para llamarle La atención Ok A ver La atención De esta La atención Esta Es para llamarle La atención De esta De esta De esta La atención Tome ya Ok Ahora, toma por culo Eso ¿Cuánto tiempo llevo? Ya Más o menos, 30 minutos Llevamos Vamos bien, vamos bien Aunque me han matado no sé cuántas veces Pero bueno, vamos bien Espero que más o menos no se esté atrancando O sea, no se atranque El El bicharraco este Ok No sé dónde hay que llevarlo Ay, no me digas que se ha atrancado Joder Va a ver ¿Sabes? También en plan Mirando un poco Mi canal Mirando un poco mi canal En la antena Muchísimas Series En plan Entre ellas Que no siquiera están Completas Algunas de ellas En plan No sé Me gustaría completarlas Creo que sí Pero es que nadie las veía Por ejemplo En plan Grand Chase Es un juego maravilloso Que es un juego de rol La no me veía Absolutamente Nadie Bueno Dos personas A lo mejor mínimo Y eso que No era Realmente malo Malo O sea Tenía bastantes Muy buenos personajes Había Medianamente Una historia interesante Ciertamente También Y No sé Un poco Un poco de todo Todavía Pero queréis dejar Ya de empujar Y Quiero decir En plan Casi nadie La veía O sea Dos Tres personas O sea Sí Más o menos Venga Pasas por aquí Ahí lo ¿Qué diablos estás haciendo? Haciendo A continuación Esto es Horrible Vamos Solo Quiero A continuación Sí Pero A continuación ¿Qué? Los ratos Van a comer A continuación Venga Da una pena En plan Ciertamente Tener que Estar Medianamente Obligados A Ciertamente Terminar Una serie Que encima Me gustaba Chut Vamos A continuación Y que quieren Que la Pague Y que quiere Que No había visto Vale No os había visto Tío Es que son En el otro lado Que gracioso Verás Ya voy Coño Es que no Aparece Yo bueno Por lo menos Intentaré Por lo menos Terminar En Esta serie Porque ya Lo que faltara Vale Hay ratas Por las partes Por las partes Voy a acercarme A desagacharme A desagacharme Va con una especie De antorcha Y que Que quieren Que haga No Puedo Entender Ok Ok Pero que es Lo que tengo Que hacer Pues se da Ola hace Coño Que es lo que Tengo que hacer Encender La antorcha No entiendo A veces Que no se explica Claro No entiendo Nada Venga Coño Levántate Joder Por nada Que hace Ah Que estaban Machacando Algo Joder Hasta que Da la vuelta Entera Dios Es más lento Que Jesús El malo Que Judas Es más malo Que Judas ¿Quién era el malo? Joder Es cariote ¿No? Verdad Yo que se No tengo idea De la biblia No soy religioso Venga Gírate 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 Vale ¿Qué quieren que haga? Que apunte Ahí Con el El Inflame No en serio No entiendo O con la roca Que no No tiene sentido Que sea con la roca Que no No tiene sentido Que sea con la roca Que no No tiene ningún sentido Que sea no tiene ningún sentido No sé Que es lo que tengo que hacer Tío Que no tengo Ni puta idea ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? En serio No tengo ni idea O sea No es con una piedra No es con una roca O sea Digo No es con El Ignífugos A perseguirá a la C Dios No tengo ni idea O sea En serio Que asco No me dicen realmente Que es lo que tengo que hacer Una entulsa ¿Qué quiere que haga con la entulsa? Le sigo por detrás Al tipo Y se lo entiendo No sé No entiendo O sea En serio No entiendo nada Diría que me opusierais Por los comentarios Pero Dado que no tengo Voy a tener Mucha respuesta No sé Mira Le voy a seguir En plan Joda No sé Yo qué sé Ya estoy Ya estoy Desesperado Le voy a seguir Le voy a seguir Por detrás Eso Se mueve Me muevo yo 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 Se mueve A lo mejor es eso. ¿Y ahora qué? Eso, que no me vean, al menos. Madre mía, eso ha sido demasiado arriesgado. Vamos. No, lo siguiente arriesgado. ¿Dónde están estos? ¿Es por aquí, no? Ah, si están aquí, coño. Es que estoy ciego. Vení. ¡Vamos! ¡Sí! Píjate. Aquí hay, aquí hay col, verás. Aquí hay col. ¡Venga, coño! Madre mía, Dios. Qué lentitud a veces, a veces. Que no entiendo la lentitud que tienen. Voy a agacharme. No puedo agacharme. No puedo agacharme. No puedo agacharme. ¿Y a dónde vamos? Ok. Ah, vale, mía. Ahí. Claro, es que he estado unos tantos minutos pensando en dónde tengo que cojones ir. Dice que... Dice que... Dice que... Ah, ah. Ahí está. Vamos a agacharme. Sí. Ok. Vale. A ver, ¿por dónde nos movemos? ¿Lucas? Ah, vale, está aquí. Ratas, 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 por ahí no es. Muchas ratas, ratas, ratas. Por ahí tampoco es. Ya veo una cosa de luz. Coño, siempre, siempre tengo que apuntar, disparar, apuntar, disparar. ¿Y ahora qué? Ah, vale, creo que tengo una idea. Te estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Amicia, la torre. Tienen los huesos en esos huesos. No miras. Tres que ignorar todo lo que ves aquí, Yubo. Venga, dentro, rápido. Venga. he dejado su ratas hazle pero donde está no 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 me dejes, te pregunto, ¡no! ¿Le podría haber salgado? Ni idea, me da igual He matado a otros soldados No, la torta Lo haré sin ella, Demisio Pero madre mía, ¿cuándo dura este capítulo? No sé qué me comenta Acande hace dos minutos Literalmente tienes que jugar The Witcher 1 Acande, te voy a decir una cosa O sea, si ni siquiera habéis visto The Witcher 3 En plan que, bueno, que estaba subiendo con todo mi cariño ¿Cómo voy a subir The Witcher 1 si ni siquiera lo estabais viendo? Digo, o sea, no estabais viendo ni siquiera ni el tercero En principio Ok Ok ¿Qué es esto? ¿Qué te quieren hacer con esto? Somnum ¿Vale? 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 ¿Para qué? ¿Vale? ¿Gracias conmigo? ¿Estás serioso? Lucas Bueno, espero que sabes lo que estás haciendo Espera ahí Voy a volver pronto ¿Estás dormido? Sí Sí, por un tiempo Gracias Esto va a salvar nuestras vidas ¿Todo bien? Si te queda la sombra en el inventario Cuando te atrapa un enemigo Puedes usarlo como último recurso para escapar de la muerte Pero ten cuidado ya que es muy difícil Farcay y puede penalizar tus futuras mejoras Bueno, yo lo fabrico como que no quede la cosa Ok Y también me gusta este El Gniffer, ¿eh? Así Ok Eso Ok Eh, no Ok Si la de eso es que es bastante distinta Eh Hay algo por aquí ¿Que has visto algo? Bueno, ah, creo que es solo eso Ah, y esto Ok Ok Y que Le pido O sea, hay cosas, coño Es que soy ciega Soy ciega Como chica, soy ciega Por favor, que alguien me ayude Azufre Terla Ok ¿Para qué quieren que haga? ¿Para qué quieren que haga? Kaku Ok A ver A ver ¿Y que quieren que haga? ¿Y por qué le tengo que decir yo en plan porque tengo que poner la zeta? ¿Eh? ¿Como que stop? ¿Y que? ¿Y quién quiere que haga? No entiendo No No No, no son para... Bah Eh... Ya no sé para qué es Estoy pensando, ¿eh? A ver, seguramente es para que se balancee, pero... No lo entiendo muy bien el concepto No ¿Y que quieren que haga? ¿En qué quieren? ¿Cagallos? ¿Y con esto qué quiere...? ¡Ah, vale! ¡Venid! ¡Venga, venid! ¿Me pegas? ¡Una, dos y tres! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Lucas ¿Lucas? ¿Qué haces ahí? Pero si dije que vinieras ¿Crees que puedes hacer esto? Necesito que lo hagas No, no puedo A ver Ok ¿Puedes hacerlo? Sí ¿No? Uno, dos y tres Ven, ven, ven Eso, pasa Ven, que vengas Que vengas ¿Crees que puedes hacer esto? Lucas No sé que soy como un idiota Que parece que tienes que calcular el reloj Voy mientras tanto responde Voy mientras tanto respondiendo a Kande ¡Mira! 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 Gracias. Bueno, y no me paro, sí. Ya está. Respondido al señor celeste. Eh... Lo peor es que voy a necesitar fuego. Claro. Ah... ¿No me digas? ¿Qué es para prenderle fuego al palito? Ok. Hola. De vuelta. Ah, apartad ratas de mierda. Apartad... Asquerosas, mal nacidas. Y quizás es que esté durando este capítulo bastante, eh. Hugo hizo las partes difíciles. Yo solo... Quiero que nos salga de aquí. Me también. Vamos, vamos. ¿Veo ahí ratas? ¿O qué son? Venga, deja de girar raro. Tío. ¿Qué son? Ok. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones está pasando con este puñetero sitio? ¿Qué cojones está pasando con este lugar? Ok. No sé por dónde tengo que ir, tío. Otra vez. Vamos a ir por aquí. Ok. Me van a dar herramientas. Creo que no me han dado herramientas para hacer herramientas. Ok. Creo que no tengo herramientas para hacer herramientas. No. Ni siquiera tengo suficientes... Eh... ¿Cómo se llama? Va. Creo que me entendéis. Oh, oh. Pero si he lanzado el... Joder. Es que sí que tienen hambre, eh. Sí que tienen hambre. A ver... Si es que... A ver. También grabé The Witcher. Y ni siquiera protegerlo en plan... Fue visto por absolutamente nadie. Bueno. Una persona. Y era yo. Ah, ah. Gracias, ¿verdad? Ok. A ver. Tenemos que pensar. Tenemos que pensar... Que es donde tengo que cojones ir. Porque no tengo ni una más remota puta idea. Eh... Se tiene que ir por ahí, supuestamente. ¿Qué? No veo absolutamente nada. Hay un carro. Que así... Esto ya lo hemos visto. Sí creo que está en... Eh... Eh... Con luz esa cosa. Pero bueno. A saber. A saber. Ah, vale. Ah, vale. Pero ¿por qué no sube, tío? Pero... Es... Pero ¿por qué no me dejaba subir, tío? Estaba pulsando... Espacio. 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 Y no me hace ni puñetero caso. Y yo se le da el espacio. Y doy el puñetero espacio. Y sigo dándole espacio. Y no me hace ni puñetero caso. Tío. Que asco. Coño, venga, coño. Se da mi tinta vez. Joder. Dios, que asco. The Witcher. Que por ejemplo... En plan... Lo... Lo... Lo subí. Y... Y nadie... Y nadie lo vio. Y... Y nadie absolutamente lo vio. Una. Dos personas. The Witcher 3. Que es un juego que bueno. Más o menos... Iba bien. Quiero decir. No tenía... O sea, tenía en día... Sus errores. No digo que no. Pero es que nadie lo veía. Y lo dejé... Y lo dejé de jugar porque... Para que voy a jugar un juego que ni siquiera lo estaba viendo alguien. Que sí, que puedo subirlo igualmente. Creo que sí. Pero hombre. Que por lo menos... No, no. Quiero... Quiero... Quiero lanzarlo ahí. Cajo... Puta. Es como polvo ahora. Ahora sí, mía. Ahora se me parece el espacio. Que bien. Un poco de tranquilidad. De tal vez puede ser tanta rata. Dios. Que asco. Que asco. Otra vez. Me equilibré de tremendo putazo. Ya. Mía. Eso Tuve que trasceder como si fuera Eso, eso Ok Ya por donde Tenemos que ir Hay una cosa ahí encendida o no Yo que se Eso está encendido Si, creo que si Estoy mirando alrededor Donde tenemos que ir Ok Que es eso Ostras Joder Joder Dios Que cruel que soy Ok Ratas Y Por donde tengo O que Oh no los había visto Pero si no me ha acercado mucho Es que tío Si es que están ahí esperando A comerme Te acercas un centímetro Y ya te han comido Joder Venga coño Joder Asqueroso De juego Me picaba el cuello Dios No se que Que coño Me mensajea Cosas raras Ah No se entera que arde al más A ver Hay algo más Que tenga que arder Si es que Si todavía hay Bichos aquí Necesito algo Con lo que alejarles Y no va a ser La gracia de Dios No te acerques Así que están ardiendo Muy bien Puedes comer los huevos ¿Y ahora qué? Alcohol Muy bonito Aquí hay un palo O algo No sé No es como que me vaya a meter Un palo Por el culo ¿Hay alguna forma No sé Pasarse esto? O tienes que ir Con un palo Sí o sí O es que tendría que haber Ido con un palo De sobra Por si acaso De la Otra vez Joder Dios Que lentitud A ver Pero ¿Qué quieren Que haga? No entiendo No en serio ¿Qué quieren Que haga? Ahí hay ratas Tío Que no sé No tengo ni puta idea Tío Es que me van a comer Viva No Es que No Es que no No sé No sé No tengo ni idea ¿Y qué? No entiendo ¿Qué quieren que hagas? No hay Aquí no hay palos No puedo volver Para atrás No sé En serio ¿Qué quieren que hagan? ¿Me compro un gato? Es que aquí no hay nada ¿Cómo me lo paso? Si no No tengo ganas De video tutoriales En YouTube En modo latino Creo que debería acercarse A lo mejor Es eso Que debería Acercarse A aquello ¿Qué sé? No sé Hay un momento En el que no tengo Ni puta idea Y tendría que acercarse A lo mejor Aquí En ese sentido A lo mejor Para que se caen Los de los cuerpos En plan No caiga Sobre Él Sino que más Que venga En ese sentido Aquí Para que sepa Tener Aunque sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, mierda. Ah, que es fuego, concha de la lora, es que soy bobo, es que tengo suscriptores como yo, de idiotas, es una piedra, ¿por qué no va? Ah, es que tengo que dar en el punto específico. Ya se da, ¿o? ¿Ya se da? ¿Ya se da? Ahora sí. No, es que tendría que haberles alejado más. Que no, que es que están como con el cuerpo, pero no todas. No, es que no sé dónde tengo que llevar al señor cadavérico. ¿Dónde tengo que llevar al tipo? ¿Hasta el fondo del todo? No sé, o sea, no es específico. ¿Dónde tengo que llevar al señor asqueroso? ¿Al inframundo? No tengo ni idea, o sea, en serio. O sea, aquí no me dicen en plan, llévale hasta este punto exacto. Lo que sé, ¿no? No, creo que tendría que acercarse... No, a este punto de aquí no, porque... Otra vez a repetir, tíos, qué asco. Es que creo que tiene que ser aquí, pero no tengo ni idea. ¿Yo qué sé dónde? No sé. No sé. Es que no me dicen en un lugar en específico. Voy a matar ratas. No me dicen en plan, aquí sí, aquí no. La cosa es que no mato ninguna. Con una piedra. Puedo destruir literalmente metal. Con una roca, pero no mato ninguna rata. En fin, lógica. No sé, no me dicen en un lugar específico en plan, en que tenga que llevar al señor de los horizontes oscuros. No me dicen en plan, justamente aquí tienes que matarle. No me dicen nada, realmente. No me dicen exactamente aquí. ¿Verdad que no? No sé. No sé. A esperar a que se aleje lo máximo posible. ¿Cuántas ratas de esas van? Claro, es que no van las de aquí. O sea, van las que están allí, las que están más allí. O sea, tiene que ser más aquí, entonces, en ese sentido. Sí, sí, pero ¿y qué? Pero que es que da igual, o sea, porque es que los cuerpos se caen en un punto específico que es aquí y llega... Y llega hasta ahí. Es que no me dicen en un punto específico en plan de aquí tienes que matar a este tipo. Aquí tienes que matarle, justamente en este punto exacto en plan... Tienes que averiguarlo aquí en plan a hostias. No tengo ni puta idea de en qué momento tengo que matar al tipo o no. En plan si ahora, yo que sé, en qué momento, yo que sé, específico. En plan en qué punto, yo que sé, ahí en plan en el kilómetro cúbico en plan cuadrado. En plan variando por la redonda circular esférica, en plan mediendo por el cuadrado de la distancia de la tierra. Ahí es donde debes matarle. No sé, y se queda ahí. Qué sé, yo creo que tiene que ser ahí. O algo va mal, o es que no viene. Es decir, no se mueve de ahí. Ah, no, ahora sí. Ven. Ven. Ven más, hijo. O aléjate más. Eso, ven más cerca. Más. 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 Más, más, más. Por si acaso, más. Ahí. No, yo creo que no, eh. Yo creo que no. Ya veréis. Si no, me lo dejáis en los comentarios o si no lo miraré en un tutorial de YouTube. No, creo que no. Estaba muy lejos. Creo que tiene que estar el cuerpo. Yo que sé, por aquí en plan para que estas ratas bañen hacia aquí y habrán ya un hueco ahí. Es que si no, no me lo paso. Venga, que estoy cerca del fuego. Encima. Bueno, mira. Eh, yo lo dejo aquí. Me podéis comer los huevos todos. Es que no me dice en plan, en qué punto exacto en plan tengo que matar al tipo su normal este de los huevos. No me dice exactamente cuándo y en qué momento. De igual, o sea, es que no, no tengo la más remota puta idea. No me dice en plan, aquí tienes que matarle, pero aquí no. Casi preferiría hasta una antorcha. Este sería más específico, sería mucho más rápido, en plan, me diría exactamente cuándo tengo que matarle. Cuándo no, cuándo sí, si es conveniente, si no es conveniente. No sé, no me dice nada en específico. Y si no me dice nada en específico, pues hijo, prefiero que ni me lo diga. Sí, son cuerpos. Casi aún. ¿Me puedes ver qué es? Ah, que se han acercado por detrás Encima Podéis comerme los huevos En fin, mira, yo ya me he cansado Un poquito, ya he jugado un ratito Y mira, ya averiguaré Cómo cojones pasármelo, si no, mira Hijos, si total Hecho, hecho está Y si queréis, The Witcher Es que igualmente Tengo que comprarlo, The Witcher 1 No lo tengo, tengo The Witcher Bueno, sí que lo Tengo Witcher 3 En este ordenador No lo visteis Absolutamente nadie Nadie, ni uno solo Bueno, uno o dos Pero que no lo visteis nadie Ya está, con eso Con eso, sí, con todo Ha sido un Momento largo, una hora veintidós Os habéis entretenido Lo suficientemente como para Que esto que los huevos Vende FPS Vende, vende FPS O sea, de mi hora Vende FPS Para que le digáis los latinoamericanos Es Roma, es Roma Un besazo Hasta luego